Bueno, bueno amigos suscriptores continuamos con otro video pues y ya después de estar mostrando ahí un poquito de lo que yo hago ahí en la mañana pues aquí me encuentro con lo que es mi mamá pues que no sé qué es lo que está haciendo ahí pues yo la miro que hay tacas con unas cucharones y un par de volados de coco por ahí pues ay perdón y que tal como ha estado pues madre? Bueno pues la gracia de Dios bien y eso usted que no estaba por estos lados y de a donde venía? Allí la estaba viendo que venían be? Ah pues venía de donde mi hermana y que había de bueno por allá? Pues había un cumpleaños la niña estaba cumpliendo un año y me invitaron be? Yo le dije a usted que fue? No es broma no pues y pues ahí la estamos viendo que está con un gran cuto allí pues dándole duro a los volados de coco pues allí como pueden ver ustedes amigos suscriptores pues aquí está lo que es sacando el coco de eso el coco de los cascarones pues porque no sé allí si los puede explicar que es lo que va a ser? De esta cosa si? Pues fíjense que vamos a hacer conserva conserva de coco conserva de coco Allí algunos amigos que han sido salvadoreños han estado aquí en el país en nuestro país no sé si ya se han montado los buses que hay en los buses pues allí van van diciendo los vendedores agüite coco la conserva de coco vaya de esa conserva de coco Así amigos suscriptores como ustedes pueden ver pues por aquí está lo que es la palpita de coco todo eso lo que va a sacar para hacer la conserva de coco pues y todo ese que está ahí es que se saca para para la agua que saca mi tío para ir a vender pues por aquí está todo lo que es lo del coco pues él lo compra para saca mi tío para saca mi tío para saca mi tío para sacar agua y revenderla de él pues ahí aquí pues y también aquí los encontramos aquí con mis dos abuelos pues ahí están con todo haciéndole también echándole penca ahí para la conserva Cuidado que decía abuelo y por aquí estábamos limpiando este poquito para molerlo del molino Ajá! un saludo ahí para todos los amigos suscriptores que los mina que les puede que les puede decir allí en esta navidad y yo también aquí tranquilo haciendo estas cositas así es y usted abuela que les puede decir a los amigos suscriptores de la navidad que pasen y navidad aquí me siento bien picando coco para llevarlo al molino a molerlo después del molino y venirlo a moler ya se dan la conserva y todo aquí estamos desafligidos que no podemos trabajar ligero porque queremos llevarlo al molino entonces yo les doy gracias a dios que nos los salude a todos los que nos están viendo y que pasen feliz buen día y que sigan así es por aquí tenemos a los dos viejitos de mis dos abuelos pues y aquí pero seguimos con con mi alma pues que yo y que veo que le está haciendo su coco y nunca le saca nada más que está duro también está bien duro y esto cuesta lleva un gran proceso para hacer vaya ya que habló de eso quiero que allí a los amigos suscriptores me le explique cómo es que se como cuáles procesos que lleva para hacer todo el proceso se lleva bien largo porque para que esté de de sacar la conserva son tres horas y qué es lo que se le echa al alcohó para que salga la conserva al querer al querer dulce de panela al querer verdad y no van a querer se le echa azúcar porque nosotros lo hacemos de dos formas le echamos este dulce de conserva y después le echamos la azúcar vaya pero ahora le voy a hacer una pregunta con cuál con cuál de las dos queda mejor con la dulce de panela o con la azúcar queda mejor con azúcar y no con el dulce porque por qué cuestión quedan mejor con la del dulce y no con la azúcar y no con el dulce porque con la dulce panela queda bien bien chicloso o como y con la azúcar queda bien chelita no queda ni tan morena ni tan chelita o sea que por eso es que es mejor con azúcar que con la dulce de panela así que ustedes amigos suscriptores quieren hacer conserva de coco tienen cocos en sus casas allí pues aquí mi mamá les está dando allí la receta como perdón como es que la pueden hacer ustedes si usted quiere hacer conserva de coco pues mire busque el coco que esté que esté duro que esté duro duro para que usted saque la carnita la haga pues aquí les voy a mostrar la le quita lo lo que es la la voladita esta que tiene esta voladita y ya de allí la pica lo pica así de como rodajitas larguitas y de allí se la lleva para el molino para molerlo ya de allí viene y pues empieza empieza a a coserla a coserla a coserla empieza va si este de allí viene del molino se pone al fuego el perol y allí se echa la conserva de allí se le echan azúcar y allí se está vaya a menear y menear y menear hasta que él da punto bueno amigos suscriptores así como pueden ver pues ya viene mi hermano ya de lo que es del trabajo también por allá va el viejo para adentro arriado hey qué pasó hermanito algo penoso también para salir en las cámaras no pues ahí estamos con todos los poderes siempre entonces echándole echándole ganas va haciendo lo que es la conserva de coco pues por el día de ahora pues para para venderla ahora o cuando salió sale el mismo día y aquí pero qué horas son ahorita son las 10 y 22 y 22 pues no en la conserva va a estar saliendo como a las casi cerca de las 8 de la noche a qué hora no sé que lleva un gran proceso muy largo entonces vaya mis suscriptores si usted te quiere salir de las dudas y quiere poner en prueba esta práctica usted si no tiene el coco en su casa lo puede comprar puede puede este sacar la carne y hacer su conserva para que la pruebe para que mire que la conserva queda más mejor hecha en casa que comprarla así como ustedes pueden escuchar ya están tronando los puestos hay porque ahora es el día de la navidad ahora es el día el chumpi pollo ahora el día que se come pollo hasta decir ya no pues así que por eso y que tiene y el que no tiene va a comer frijoles fritos así que aquí estamos amigos suscriptores así que pues aquí tenemos lo que es la leña para hacer la conserva de coco ahí tenemos la leña para hacer la conserva de coco pues siempre ahí estamos siempre con todos los poderes así que estamos aquí llevando un poco de cada cosa los amigos suscriptores para que se sonrían ellos ahí verdad pues porque estamos con todos los power dijo el amigo mario aguilar que siempre está ahí apoyándolo en los vídeos al amigo manuel martínez que siempre está ahí saludándome también allí en whatsapp al amigo este lando reymundo allí saludito bueno un saludo especial para todos allí que siempre están compartiendo nuestros vídeos que los están viendo están dando like los están allí esté comentando pues buenos y malos comentarios son bienvenidos a uso con sólo que no vaya a poner una mala palabra que allí si le borran el comentario pues con sólo eso pero y allí que sea otra cosa que no sólo que no sea mala palabra no le borran el comentario amigos así bueno así es amigos aquí seguimos con lo mismo de siempre siempre con la con el proceso de la conserva pues así como les digo ahí va si usted le gusta este vídeo compártalo dale like allí déjenme en los comentarios si les gusta el vídeo que yo ando haciendo pues allí déjenmelo en los comentarios pues para seguir siempre siempre así hay mil disculpas amigos si no si se mira un poco algo pálido pero después por lo del sol por eso me toca que agacharme un poco para para que no salga el sol ve porque allí arriba sale pues la miren qué bonito se mira todo esto de amigos suscriptores aquí miren qué chulaje mira ya ve no en vez si ahorita los pudiéramos ir palmar allá los pudiéramos cabal recto para que haya calle para abajo miren qué bonito se mira todo eso ve bien azulito amigos suscriptores es lo que es el cielo que se mira tan bonito para allá vamos muchas personas para el cielo pues así que hay que portarse bien para para irlos para el cielo como pueden ver por ya tenemos una a una lo que es una cabrita saltando el buchito hasta la vieja hasta masticando ya 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 está está ya está desayunando también porque ya es la hora del desayuno amigo así que si usted está desayunando está almorzando o está cenando está echando su refrigerio a la hora que va a ver este vídeo pues buen provecho pues que dios me lo bendiga y que bendiga esos alimentos que usted está comiendo ahí anda mi hermanito dándole de comer a la cabrita el encargado la cabrita así que no le tiene que dejar aguantar hambre porque usted es el encargado tiene que estar bien gorda animalita aquí estamos con todos los poderes siempre mil disculpas y miren que no muevo mucho pero es por lo del enfoque pues porque se mira un poco un poco oscuro pues aquí está allá va mi hermano mira y venía para acá para allá van carrera de vuelta para adentro pues para aquí tenemos todo esto así pues porque en la mediodía pega mucho sol pues y hay como puesto la capita y encima para que no los pegue sol pues de todos modos porque estas perros estarse soleando amigos a veces cuando es así mejor lo ponemos la capa esa para que no les pegue el sol más así como para estos días pues que uno trabaja mucho pues haciendo haciendo comida haciendo cualquier cosa y uno está vaya a pasar y pasar y pues el sol pues al final de tanto a uno que le llega a calar el sol va mamá más con estos tiempos que estamos que el sol se está se ha bajado un poco pues y está muy demasiado más cada hora que es verano los palos todas las hojas están botando también pues ya los palos están quedando sin hojas y las hojas son las que dan la sombra así como les digo amigos suscriptores y que si ustedes quieren poner en práctica esta receta que mi mamá les dio pues allí la pueden hacer con sólo que oyeron lo que dijo va que lo de la conserva son tres horas que tiene que estar en el juego menos en menos de tres horas no las tiene que bajar porque si no si la baja en menos de tres horas que es lo que pasa más que queda cruda va que queda cruda queda blanco y si queda blanco no 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 funciona luego de su bolado bien funciona pero no es igual no queda no queda lo mismo como estar bien cocida si como darle el punto de ella que es bien canelita a la conserva ajá así es y estamos amigos suscriptores aquí estoy yo con mi mamá pues haciendo pues un poquito de aquí de lo que es la conserva pues por el momento yo no le puedo ayudar ahorita pero pues ya vamos a ver ahí más adelante si le ayudamos pues porque hay que hay que ayudar pues en cualquier cosa pues aquí me encuentro con mi mamá pues aquí me encuentro con mis abuelos mis dos abuelos que por allá están también dándole cuta y en la conserva de todos modos porque no hay de otra amigos y si ustedes no me miraban pues ahí les puse la cámara frontal un ratito pues para que me vieran pues porque no estaba saliendo mucho en el vídeo pues pero ahí salí un ratito a que así que qué pasó qué pasó nada nada y por qué por el corto no de la cuchara la cuchara hay que hacerle fuerza para sacarla porque si no no sale la comida si no si no se le hace fuerza no sale no está bien bien pegada ahhh ahhh dijo porque ve cómo sale pues si 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 se le hace fuerza si sale así cabal enterito pero si no se le hace fuerza toca que estarlo partiendo así pedacitos por pedacitos ve y cambio si se le hace fuerza es mejor porque sale así entero ve enterito sabe lo que es la volada del coco bueno bueno amigos suscriptores así con estas con estas imágenes y estas palabras ahí de mi mamá los vamos retirando y los vemos en un próximo